Día 13, lunes 26 Hoy día lunes vamos a meditar sobre los ángeles La enseñanza es, puedo ser un ángel para los demás Palabra de Dios, dice el texto Se les apareció el ángel del Señor y la gloria de Dios los envolvió con su luz El ángel les dijo, no teman, porque les traigo una buena noticia Meditación Hoy lunes vamos a meditar sobre los ángeles, como dijimos Como dice el texto, son portadores de buenas noticias Los ángeles son portadores de buenas noticias Buenas noticias que no solo se escuchan, sino que suceden Los ángeles, entre otras cosas, nos enseñan a ser buenos católicos La Biblia dice que los ángeles son seres inmateriales Pero que pueden tomar formas corporales Y así también lo afirman grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino Y nosotros como católicos creemos que eso es posible Pero más allá de cuándo y cómo sucede eso Muchas veces escuchamos una expresión De gente que dice, Dios me mandó un ángel O vos sos un ángel para mí, gracias por ayudarme, gracias por rezar por mí Aunque sabemos que eso son expresiones Podemos aprender a ser un poco más como los ángeles Sabemos que no se trata de ser inmateriales Ni ser como angelitos, ni tener su pureza Porque no lo vamos a lograr Pero si se trata de poder ser como ellos para los demás Portadores de buenas noticias No solo de palabras Sino también haciendo el bien El propósito de este día Es lo que dice Jesús Serán como ángeles que están en el cielo Y esto puede comenzar a partir de hoy Buscar, ser como un ángel Sembrador de calma, de positividad De bendición para los demás Y sobre todo de buenas noticias No solo de palabras Sino con nuestra presencia Calculatoria frase del día Jesús, me dejo envolver con tu luz Jesús, me dejo envolver con tu luz